Tuve un accidente porque muchas decisiones mal tomadas. Aparentemente doña Silvia se cayó cuando caminaba. Por el mismo shock que te queda de que la vida se va en un segundo. Dice que la actriz de 74 años se fracturó una pierna. De desconocimiento de mí misma y cometí muchos errores, metí mucho la pata. Oye, este, ¿por qué no fue Silvia Pascual a la boda? A veces es mejor cada quien en su casa. Ahora empiezas a dar cuenta de que estás en un núcleo familiar en donde no tiene también sus cosas que hacer. Y cuando te das tu tiempo, darte tu tiempo de calidad. Además de otros miembros de la dinastía Pinal que no pudieron asistir al evento del año, la boda de Michelle Salas y Danilo Díaz, versiones indican que Silvia Pascual no pudo estar presente debido a un fuerte incidente que se lo impidió. Según Radio Fórmula, la primera actriz, a quien al parecer solo le dieron un boleto para la ceremonia, tuvo un incidente bastante serio antes del enlace matrimonial de Michelle Salas y Danilo Díaz. Ya me hicieron estudios y aquí estoy. Por esta razón, no pudo ser testigo de cómo Luis Miguel acompañó a su hija en el momento en que ella le dijo, sí, a Danilo. La notable ausencia de Silvia Pascual en las imágenes oficiales difundidas hasta el momento de la boda de Michelle Salas llamó la atención. Posteriormente, se reveló que, tras un breve periodo de descanso, experimentó un grave incidente que requirió una pronta hospitalización. Según lo reportado por Radio Fórmula, su principal informante fue el public relacionista Emilio Morales, quien afirmó que Silvia Pascual tuvo una fuerte caída en Roma, lo que resultó en su traslado a un centro hospitalario. Su hospitalización la mantuvo ingresada por varios días. Fue por este motivo, que no pudo estar presente en la boda de su nieta. A partir del sábado temprano, después de la ceremonia religiosa, la actriz Camila Valero, la hermana de Michelle Salas, compartió algunas imágenes de los preparativos para la unión de Michelle y Danilo. En estas fotos, observamos a Luis Miguel llegando incluso en helicóptero y desempeñando un papel destacado al bailar una hermosa canción junto a su hija. En otras imágenes que Camila publicó de esta celebración en redes sociales, es más que evidente la ausencia de Silvia Pascual, la abuela de Michelle Salas. Ahora se sabe que no fue porque no la invitaran, sino por este fuerte percance que le impidió ser parte del día más importante para la familia y principalmente para su nieta. Hasta ahora, Silvia Pascual no ha comentado nada al respecto, específicamente en su cuenta de Instagram. Su publicación más reciente es el viernes 13 de octubre, un día antes de la boda de Michelle Salas. A través de su cuenta de Instagram, el programa El Gordo y la Flaca, publicó dos fotografías de Silvia Pascual estando en el hospital, lo que preocupó a propios y extraños. Según el medio especializado, Silvia Pascual tuvo el incidente en Turquía, no en Roma, Italia. Parece ser que por esta razón no pudo asistir a la boda. En estas imágenes, podemos ver a Pascual conectada a un respirador y recostada sobre una almohada que parece ser de un hospital, mientras que en la otra postal podemos ver el mal estado en que quedó uno de sus brazos. Claramente, esto debe haberla dejado desconcertada, preguntándose por qué. Las imágenes que pudimos observar indican que no solo sufrió una caída y resultó mal su brazo como se ven en estas fotografías, sino que parece que también se fracturó una de sus piernas. Esto podría haber requerido incluso una intervención quirúrgica, aunque hay muchos detalles aún por confirmar. Silvia Pascual no ha compartido más imágenes en sus redes sociales ni en los medios de comunicación desde entonces. Lo que no se sabe si aún se encuentra o no hospitalizada. No se sabe con certeza si ha sido dada de alta hasta el día de hoy. Esto seguramente le habrá generado un sentimiento enorme a la abuela de Michelle Salas. La boda de Michelle Salas generó gran revuelo desde que se anunció este gran evento. Estábamos ansiosos por conocer todos los pormenores, queríamos saber el lugar, a qué hora iba a ser, cuánto iba a durar, qué se iba a servir e incluso si los invitados podrían llevarse el centro de mesa. Y es que queríamos estar al tanto de cada detalle. Finalmente, durante el fin de semana que comprendió desde el viernes 13 hasta domingo 15, se llevó a cabo esta memorable celebración. Como ya has escuchado, duró tres días. Sin embargo, una de las notables ausencias, además de varios miembros de la dinastía pinal, fue la de Silvia Pascual. La cosa es que, por alguna razón, Silvia Pascual decidió irse a Europa desde mucho antes para estar celebrando y visitando, pasándola bien con otras personas. La cosa es que los incidentes ocurren y pueden suceder en un abrir y cerrar de ojos, cosa que al parecer sucedió con Silvia Pascual. Varios medios de comunicación han dado a conocer que justamente la guapísima actriz, que se hizo súper famosa por esa escena de, no mis ahorros, mi dinero, debía de haber dicho exactamente lo mismo al tener esta caída. Lo cierto del caso es que Silvia Pascual previamente compartió imágenes desde Estambul, explorando la Mezquita Azul y otros lugares. Sin embargo, en el día de la boda, su ausencia fue notable. En medio de una boda que, sin lugar a dudas, acaparó todos los titulares y la atención mediática, Silvia Pascual, madre de Stephanie Salas y abuela de Michelle Salas, se convirtió en el centro de atención de todo el mundo, porque al parecer no asistió a la celebración de su nieta. El monumental evento abarcó desde el viernes hasta el domingo. No obstante, Pascual optó por compartir en plataformas de redes sociales imágenes y videos de su viaje a Turquía, lo que generó numerosos comentarios sobre su ausencia en la boda de Michelle Salas y Danilo Díaz. Aunque el enlace matrimonial se convirtió como el acontecimiento del año, la ausencia de Silvia Pascual en la ceremonia ha desencadenado innumerables interrogantes sobre las razones que la llevaron a tomar esta decisión. El enigma se profundiza aún más dado que Pascual subió a su cuenta de Instagram una serie de imágenes y videos que la muestran disfrutando al máximo de su viaje por Turquía, específicamente su visita a la Mezquita Azul. En la descripción de una de las fotos, la hija mayor de Silvia Pinal acompañó las imágenes con un breve texto en el que explica que su viaje a Turquía es parte de los festejos por su cumpleaños número 74, el cual tuvo lugar el viernes 13 de octubre, un día antes de la ceremonia religiosa de su nieta. Los seguidores no han cesado de cuestionar a Silvia Pascual en la sección de comentarios, preguntándole si prefirió el viaje a Turquía sobre la boda de su nieta. ¿Qué sucedió realmente con Silvia Pascual? ¿Será que de forma repentina le retiraron la invitación o quizás experimentó un fuerte incidente que le impidió asistir a la boda de su nieta? ¿O será que simplemente prefirió hacer ese viaje? Hasta el momento, Pascual no ha dado ninguna respuesta, a pesar de la distancia entre Turquía e Italia. Las preguntas de los fans no han sido respondidas por Silvia Pascual, sin embargo, parece poco probable que la primera actriz se haya perdido la boda. Esto, considerando que Silvia Pascual pudo haber tomado un vuelo de menos de tres horas, entre Turquía e Italia, para acompañar a su nieta en su enlace matrimonial. La verdad es que la ausencia de Silvia Pascual sigue generando una multitud de preguntas. Desde que Michelle Salas anunció su compromiso, la más emocionada, sin lugar a dudas, además de Michelle, fue su abuela, Silvia Pascual. La actriz expresó en sus redes sociales sentirse muy bien y agradecida por haber realizado este viaje a Turquía, asegurando que fue el mejor cumpleaños de su vida hasta el momento. Aún no se sabe si finalmente asistió a la boda o si optó por no hacerlo, ya que hasta el momento no se ha visto ninguna fotografía de la boda con Silvia Pascual. En definitiva, hubo varias personas que no estuvieron presentes en este grandioso evento. Algunas fueron invitadas y otras simplemente no lo fueron. Entre las celebridades que acudieron a esta boda se encontraban Stephanie Salas y Humberto Zurita, así como Camila Valero. Quien se dio la sorpresa al acudir al evento fue Luis Miguel, padre de Michelle Salas, quien según se dice, llegó a bordo de un helicóptero y hasta habría entregado a la novia en el altar, según versiones. Sin embargo, las grandes ausentes fueron Silvia Pinal, recordemos que la matriarca de la familia fue invitada, pero por cuestiones de salud y su avanzada edad, no pudo viajar.